El comentario del día No supone una novedad para el país ¿Por qué? O sea, si Kenji Fujimori tuviera distinta postura política que su hermana Y tuviera algunos rasgos alternativos a la política populista De fuerza popular Sí, pues sería una novedad Pero es que no lo tiene O sea, si llega Kenji al poder va a hacer una propuesta totalmente populista Como la que hizo su papá Si llega Keiko, pues va a hacer lo mismo Entonces Kenji no es una alternativa política Es distinta persona Y segundo, no es novedad Porque en el momento que se van a presentar Figura los dos a las elecciones Pero en el momento que haya peligro De que pierdan, se van a unir Yo creo, se van a unir No van a pelear No van a ir a la segunda vuelta Kenji por un lado Y Keiko por el otro Entonces se van a unir Entonces, novedad no hay Pero bueno, eso lo único que da a entender Que puede ser bueno para el país Es que fuerza popular como oposición Pierde fuerza Y eso es bueno Porque no era conveniente Y lo hemos padecido durante todo este año El año pasado Que hubiera una oposición tan fuerte Con mayoría absoluta En el Parlamento En el Congreso Porque las cosas ni se discutían Como era presentado por la mayoría Y aprobado por la mayoría Pasada Entonces es bueno Que se pierda Es lo único que gana el país Segundo comentario que quería hacer Es que a la región policial Pues le han hecho depender ahora De Cajamarca y no de Chiclayo Ustedes se acuerdan Que hace unos años 6, 7, 8, 10 años Hubo un intento de recomponer las regiones Y aquí había una alternativa De recomponernos con Chiclayo O sea San Martín Amazonas Las provincias de Bagua Utcubamba Jaén San Ignacio Cutervo Unirnos a Chiclayo Pero bueno Había que conseguir muchos Muchos votos Muchas adhesiones Muchas firmas No se consiguió Pero claro Es nuestra Los departamentos Se determinaron Hace muchos años Cuando no había carreteras Cuando las cosas se hacían A lomo de bestia Entonces A lomo de azémila Entonces Bueno Daba igual Pertenecer casi a A Cajamarca Que a Chiclayo Pero ahora Pues la gente ve Que nuestra unión Natural Es con Chiclayo No es con Cajamarca Por No solo porque la carretera Está mal Sino por las distancias Aunque la carretera Se ponga buena Siempre va a haber Más distancia De aquí a Cajamarca Que de aquí a Chiclayo Entonces Eso es una cuestión natural Y hay que estudiarlo Ahora Para que la policía Dependa de un sitio O de otro No sabemos Una dificultad Que tenían Y que hubieran tenido Los alcaldes Para someterse A Chiclayo Y no Para irse a Chiclayo Y no a Cajamarca Es el canon Minero Porque el canon Minero Aunque ha bajado Todavía supone Un Una ayuda Grande Para las Municipalidades De Jaén San Ignacio Cuterbo Que pertenecen A Cajamarca Entonces Eso Si puede hacer Que Se Se Nivele Nivele un poco Esa tendencia Nuestra natural De estar con Chiclayo Pero No sabemos Que Que otras A ver Esta tarde Hay una reunión Con En el consejo Para ver Que cosas buenas Y malas Trae El estar O con Chiclayo O con Cajamarca Hasta el lunes El comentario Del día